Los integrantes de la Comisión de Control y Orden Interno del COPROCEC Santa se reunieron para articular acciones y adoptar acuerdos relacionados al plan de contingencia que se implementará durante la fiesta de Navidad y de Año Nuevo. El gerente de Desarrollo Económico de la Comuna del Santa, Alexander Cueva Galeano, saludó la importancia de realizar este tipo de reuniones con las autoridades competentes, el cual permite definir el trabajo de desarrollar durante estas fechas, donde se incrementa el comercio ambulatorio, la aglomeración de personas, alteración del orden público y hechos delictivos. La idea es bloquear y evitar que estos señores se aglomeren de una manera irresponsable y generando la aglomeración, lo cual no queremos. Sabemos que también el tema del COVID en estos momentos está creciendo paulatinamente y es una preocupación por parte nuestra. Ya el año pasado hemos tenido buena iniciativa de poder bloquear el comercio ambulatorio, ubicarlos en una zona respectiva para evitar el contagio. Este año también estamos teniendo la misma idea, por lo cual nos vamos a reunir el día martes y terminar de sacar las conclusiones últimas y poder comenzar a trabajar ya desde ya para evitar este tema del contagio. El funcionario indicó que durante la reunión se acordó realizar una reunión más para el próximo martes invitando a los representantes de los municipios distritales para que participen y se elabore un plan que abarque toda la provincia. La reunión del día de hoy era para ver las fiestas que nos acercan, las fiestas que ya están próximas y nosotros poder actuar como la comisión de control y orden interno. Hemos tenido la invitación por parte del coronel Cotito y hemos podido conversar, dialogar y hemos llegado a la conclusión de que nosotros tenemos que hacer una reunión más, también invitando a los distritos para que puedan participar y poder plasmar el plan que vamos a hacer para las fiestas que se aproximan. Sabemos que el comercio ambulatorio se nos aglomera, el mismo tránsito también aumenta y la gente también suele salir en mayor cantidad. Al respecto, el jefe de división policial de Chimbote, coronel Jorge Cotito Guayanca, resaltó que solo trabajando en conjunto y no esperar el último momento se puede ejecutar un plan que garantice la salud e integridad de la población. Bueno, y se han llevado acuerdos muy importantes con la finalidad de poder evitar que en fin de año haya aglomeración de gente, alteración del orden público, actos también que al final llevan a tener una connotación delictiva. Entonces es importante que las autoridades que el día de hoy hemos participado en esta reunión vayamos ya trabajando, porque no podemos esperar el último momento para tomar acuerdo. Se han puesto en el tapete actividades importantes de control, de seguridad, de salud, ¿no? Ha participado el Ministerio Público, la Superfectura, la Municipalidad, ¿no? La Sucame, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con llevar, primeramente evitar que haya más personas que puedan salir afectadas con este problema grave que tenemos de COVID y segundo que no, las fiestas navideñas que se nos vienen no vaya a ser un problema o una bomba de tiempo, ¿no? Participaron funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPS y representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, su Prefectura, División Policial de Chimbote, Zucamec, Juntas Vecinales, entre otras instituciones.